Se cree que los argiráspidas o escudos de plata tenían fuertes conexiones con los hipáspitas regulares de Alejandro Magno. Esta unidad surgió en la campaña de la India, donde Alejandro creó la unidad élite de los hipáspitas, que en adelante se llamarían argiráspidas y llevarían como señal de su gloria escudos de plata. En la primavera del 324 a.C., Crátero fue encargado de acompañarlos a Macedonia. Este grupo de veteranos formaba parte de 10.000 soldados más que habían participado durante más de 8 años en las campañas de Asia. La muerte de Alejandro en el 323 modificó el plan. Crátero los dejó en Cilicia, donde debían guardar el tesoro real. En este video hablaré de los dos comandantes de esta unidad militar macedonia. El primero de ellos, de nombre Antígenes, fue un oficial macedonio de origen incierto, pero debe haber nacido en Pela en algún momento alrededor del año 380. Ya que se encontraba entre los veteranos licenciados en Opis en el 324. Se afirma que ninguno de los argiráspidas a los que Antígenes comandaba era menor de 60 años. Con toda probabilidad, acompañó a Alejandro desde el inicio de la expedición y a finales del año 331, durante los primeros compases de la campaña de Asia, recibió el rango de comandante de los hipáspitas. No se le vuelve a mencionar hasta la batalla con Poros en el año 326, donde aparece junto a Seleuco al mando de una división de infantería. Seleuco estaba al mando de los hipáspitas reales, y la fuerza de Antígenes probablemente estaba compuesta por hipáspitas regulares. Sin embargo, es poco probable que Antígenes dirigiera a los hipáspitas regulares. Sus funciones exactas en la batalla de Lidaspes no se han detallado, pero la sugerencia de que comandaba una brigada de infantería regular o que tenía autoridad sobre la infantería de Macedonia en el combate debe considerarse muy inverosímil, debido a que Alejandro tenía como principales oficiales de su ejército a poderosos aristócratas macedonios por encima de los hombres de orígenes humildes como Antígenes. Según Justino, Antígenes fue uno de los comandantes enviados desde Opis a Macedonia en el 324 en compañía de Crátero, Poliper Conte y Clito el Blanco, además de 10.000 veteranos. Pero a finales del año 323, ya pasados varios meses de la muerte de Alejandro, todavía estaban en Cilicia. Ya para el 322, Crátero se trasladó a Macedonia para luchar contra la rebelión ateniencia por tierra. Clito el Blanco se dirigió al Egeo a hacer lo mismo con la flota Macedonia y Antígenes se quedó en Asia con sus escudos de plata, donde terminó acompañando a Pérdicas durante la funesta campaña de Egipto y conspiró contra éste en su asesinato en el año 320. En el pacto de Triparadizo, Antígenes recibió la satrapía de Susiana, pero por sus actividades militares posteriores, es probable que sólo la haya visitado un par de veces entre los años 320 y 315. La primera en el año 320, cuando transportó parte del tesoro desde allí hacia Cilicia, y de nuevo en el año 317, cuando acompañó a Éumenes durante su campaña contra Antígono. La posición de Antígenes en Cilicia debió volverse incierta, con la muerte de Antípatro a finales del año 319, y las acciones emprendidas al año siguiente por Antígono contra Clito el Blanco y Filoxemo el sátrapa de Cilicia daba buenas razones para temer a Antígono, en cuyo campamento el sátrapa depuesto Filotas había encontrado refugio y esperanza para la reinserción política. Las cartas de Poliperconte y los reyes llamando a los escudos de plata para que apoyaran su causa frente a la amenaza de Antígono y sirvieran a Éumenes tuvieron el efecto deseado, preparándose una vez más los veteranos para la guerra. Poliperconte nombró a Éumenes estratego de Asia, y con la ayuda de Antígenes se enfrentó a Antígono, al que derrotó cerca de Cappadocia, y expulsó a Ptolomeo de Siria y Fenicia. En el año 318, Antígono marchó nuevamente contra él con un ejército de 60.000 infantes, 10.000 jinetes y 30 elefantes, y Éumenes se retiró al este para unirse con los sátrapas de las provincias más allá del río Tigris. En estas circunstancias, Éumenes, que por su origen griego contaba con pocas simpatías entre los antiguos macedonios, introdujo el culto a Alejandro, haciendo elevar un altar ante el trono y los ornamentos del difunto rey, mientras hacía sacrificios diarios, ganándose la lealtad de Antígenes y sus soldados. Durante esta etapa, el ejército arjeada se vio dividido, ya que surgieron disputas entre Éumenes y Peucestas, ya que el primero era avalado por los macedonios y el segundo por las tropas orientales que conformaban el ejército. Al final, se impuso la facción macedonia y Antígenes en varias ocasiones ejerció el mando conjunto del ejército con Éumenes. Perseguidos por Antígono, Éumenes y Antígenes libraron las batallas de Pareltacene en el año 317 y Gaviene en el año 316. Al final, fueron traicionados por Peucestas y entregados por sus propios soldados Antígono. Durante la última batalla, aunque el bando de Éumenes y Antígenes venció, su rival Antígono fue capaz de capturar el bagaje de los escudos de plata. Este botín era de suma importancia para los veteranos macedonios, porque además de incluir todas las riquezas acumuladas a lo largo de décadas de campañas militares, también incluía la familia de estos. Antígono envió un mensaje a los escudos de plata, diciéndoles que les devolvería su bagaje si ellos entregaban a Éumenes, cosa que éstos hicieron. Antígenes, por su parte, cayó en manos de su enemigo Antígono y fue quemado vivo por él. Antígenes era un macedonio tradicional, un monárquico convencido. Si conspiró contra Pérdicas, fue porque, al igual que los demás generales, se había desilusionado con él. Pérdicas era un individuo egoísta, sin sentido de la humanidad y con poca consideración hacia sus tropas. Y en cuanto a Antígenes, a pesar de lo que algunos historiadores afirman, no es cierto que haya traicionado a Éumenes luego de la batalla de Gavien, sino que quien orquestó la traición es el personaje del cual hablaremos a continuación. El segundo comandante de los escudos de plata se llamaba Teutamo. No se sabe nada de la vida de Teutamo antes de que aparezca como cocomandante de los escudos de plata. Se sugiere, de forma plausible, que ocupó algún cargo en el ejército de Alejandro. Sin embargo, es posible que haya sido un oficial de Antípatro asignado a los escudos de plata en Triparadizo. Aunque es difícil imaginar que los veteranos de Alejandro aceptaran a un comandante que no hubiera compartido campaña con ellos. No obstante, las lealtades políticas de Teutamo diferían de las de Antígenes y su función puede haber sido la de vigilar a su colega, quizás por orden de Antípatro u otro diadoco. Aunque era inferior a Antígenes, tanto en sus cargos militares como administrativos, Teutamo era un hombre de cierta importancia y tenía asignado una satrapía menor cerca de la de su colega Antígenes. Se especula que la satrapía en cuestión puede haber sido para Itacene, la cual estaba situada entre las fronteras de Persia y Susiana. Bajo Alejandro, fue gobernada como una entidad separada de Susiana y es posible que haya sido asignada a Teutamo en el 321 durante el Pacto de Triparadizo a cambio de sus servicios prestados. En el año 318, Teutamo y Antígenes recibieron instrucciones de Poliper Conte, el cual escribió en nombre de los reyes y solicitó que apoyaran a Éumenes, que había sido nombrado general de Asia. Estos obedecieron estas instrucciones y se unieron a Éumenes, al cual felicitaron por su huida de Nora, donde se encontraba sitiado por Antígono. Teutamo, a pesar de su inconformidad de ser dirigido por un griego, estuvo dispuesto a aceptar el liderazgo teórico de Alejandro por mediación de Éumenes. Participó en la batalla de Paraitacene y luego en la batalla de Gaviene, en calidad de jefe de los hipáspitas según Diodoro Ciclo, aunque este confunde a menudo a estos con los escudos de plata. Al concluir la batalla, fue el primero en entablar negociaciones con Antígono, después de que éste se apoderase de los bagajes y de las familias de los escudos de plata. Teutamo tomó la iniciativa de negociar con Antígono, quien prometió devolver la propiedad de los escudos de plata a cambio de Éumenes. Pero la traición no le fue recompensada, o bien fue ajusticiado en compañía de Antígenes o bien, aunque es menos probable, fue desterrado con los escudos de plata a Aracossia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.